hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal mira cómo se hace hoy hablaremos de cómo hacer visible o invisible tu computador en windows 10 cuando utilizas una red local empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien los computadores forman parte de nuestro hogar y de nuestro sitio de trabajo de vez en cuando cuando ya tenemos varios equipos en nuestra oficina o quizás en nuestro hogar nos conviene tener una red de conexión esto se conoce como un área local o una red lan ahora este tipo de red puede tener ventajas y desventajas y dependiendo de tus circunstancias a veces vale la pena que tu pc sea visible en las áreas locales es decir en las redes locales o a veces merece la pena ocultar nuestro pc para que no se pueda acceder a la información de él ni se pueda tratar de vulnerar los datos que tenemos en nuestro equipo entonces este proceso de hacer visible o invisible en una red no es nada complicado pero sí hay que tener en cuenta que hay que seguir un paso a paso de forma correcta para que se logre el objetivo yo te voy a explicar cómo se hace directamente desde el computador para que veas el proceso así que vámonos allá bien lo primero que vamos a hacer como tal es irnos a windows y ahora en configuración vamos a buscar el apartado de red ese apartado lo conseguimos fácilmente cuando nos vamos aquí donde dice red e internet vale aquí vamos a encontrar varias opciones y vamos a buscar como tal la primera parte ok si ustedes trabajan con lo que es la sección de ethernet les recomiendo que hagan clic aquí y algo que ustedes pueden revisar que muchas veces nos ayuda es tener como tal un uso medido ok así podemos evitar de que alguien acceda a nuestro equipo y consuma los datos vale en este caso lo que tienen que hacer es activar esto para poder mejorar ese nivel de seguridad ese es un dato extra que le estoy dando ahora la mayoría de las redes funcionan por wifi así que tenemos que irnos a wifi y aquí tenemos dos opciones perfil de red público y privado lo que vamos a hacer es leer detenidamente y vamos a darnos cuenta que para la conexión pública así como para la privada hay diferentes configuraciones si nosotros queremos como tal ocultar la información de nuestro equipo y hacerlo invisible te recomiendo la configuración pública ya que la configuración privada está pensada para hacer visible el equipo en una red de confianza pero si quieres ocultarlo entonces debes usar la configuración pública ok entonces dependiendo de tu caso eliges público o privado bien chicos ya vieron cuál es el proceso ahora que lo saben regálenos un like suscríbanse al canal de youtube y activa la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo vídeo